Al pasar, sigo tus besos te quiero alcanzar Para pedirte que conmigo estés y me regales el tu amor Al pasar, busco tu boca, la quiero besar Para sentirte a mi alrededor y darte un poco de mi amor Mírame, no tengas miedo, déjate querer Yo solo quiero tu calor, mujer, y lo que puedas ofrecer ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo pedirte estés aquí? Que solo un beso tuyo quiero sentir Para poder sobrevivir Al pasar, siento tu mar que me pone a temblar Cierro los ojos, siento tu andar Que no me deja respirar Sin querer, pierdo el control si no te vuelvo a ver Cuando no duermo siento enloquecer Ya no me puedo contener ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo pedirte estés aquí? Que solo un beso tuyo quiero sentir Para poder sobrevivir Al pasar, sigo tus pasos, te quiero alcanzar Para pedirte que conmigo estés Y me regales tu amor Sin querer, sin querer, sin querer Sin querer, pierdo el control si no te vuelvo a ver Cuando no duermo siento enloquecer Ya no me puedo contener Al pasar, busco tu boca, la quiero besar Para sentirte a mi alrededor Y darte un poco de mi amor Mírame, no tengas miedo de que te querer Yo solo quiero tu calor mujer Y lo que puedas ofrecer Al pasar Al pasar Al pasar Al pasar El pasado Eso es lo que voy a hacer Cuando no duermo Enseñe